Estoy aquí Porque quiero hablarte de lo nuestro Habremos claro amor Te extraño Recibo tan solo una llamada amor Que diga que me extrañas Te siento que tú No me amas igual que ayer Dime si es así o no Te siento que tú Ya no me miras como ayer Dime si es así o no Me he venido a confesar de decirte que te extraño Que tu amor estoy sufriendo y esto me está haciendo daño He tratado de refugiarme en otro amor y en otros besos Pero de tu cuerpo soy adicto Y me siento que yo daría porque tú volvieras a mi lado Que me perdones una vez y olvides el pasado Y no te vayas en que tú quede con tus sentimientos Pero pongo a Dios porque digo de qué sufrimiento Mírame a la cara Hablemos claro entre tú y yo Por detrás y a las cosas No va bien tocar tus manos Me congelo como tempano de hielo En la cama Llevas días igual de vacía Sin ti y sin mí Si tú me amantizas me lo sentí ¡Ey! Como siempre Más que tú lo sé ¿Qué has perdonado? No, perdón, no Más que tú lo sabes 2019 Món, 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 món Món, món, món Món, món Món, món 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 Y otra vez Y otra vez ¿Y quién va? DJ Chula